Toda la edición Cariñito de mi vida, nada solo si un día me olvidas Si me dejas sin conmigo, quedo preso en el dolor Delirando por las calles como un perro vagabundo Me hallarás Eres tú quien me da vida, quien me cura las heridas Y perderte es un error que no aguantaría yo Cariñito estoy seguro que muy pronto esta tormenta pasará Yo te amo más cada día Mi alma necesita tu amor Y así me paso los días Llorando lleno de dolor Y si no vuelves mi vida Ya que eres mi todo Prefiero borracho Mejor morir solo Si no estás en mi vida Y te olvidas de todo Prefiero borracho De amor morir solo Si no vuelves mi vida Ya que eres mi todo Mejor vuelvo solo Escuchando a Teodoro Y si no vuelves mi vida Y me sacas el lodo Prefiero borracho Prefiero borracho De amor morir solo Y si no vuelves mi vida Y si no vuelves mi vida Y si no vuelves mi vida Cariñito de mi vida Cariñito de mi vida Yo te amo más cada día Mi alma necesita tu amor Y así me paso los días Y llorando lleno de dolor Y si no vuelves mi vida Ya que eres mi todo Prefiero borracho Mejor morir solo Si no estás en mi vida Y te olvidas de todo Prefiero borracho De amor morir solo Si no vuelves mi vida Ya que eres mi todo Me vuelvo solo Escuchando a Teodoro Si no vuelves mi vida Y me sacas el lodo Prefiero borracho De amor morir solo Si no vuelves mi vida